¿Cómo están? Yo miren, a punto de ensayar Estoy esperando Bueno, no esperando, todavía no es la hora Quedamos que a las 4 Para ensayar la coreografía La segunda coreografía de Las Estrellas Bailan en Hoy ¿Qué les ha parecido? Nos fue muy bien Luego va a utilizar eso Lolita, la juez de hierro Para decirnos que hubo, le empezaron bien Y luego ya no, entonces bueno Creo que ahora tenemos hasta más presión Pero espero que lo estén disfrutando Tanto como nosotros Hoy tuvimos también muchos votos Entonces pues nos salvamos Y estamos Satisfechos porque ha sido de verdad Una friega, les cuento un poquito el día de hoy Vine al programa Hoy, llegamos como a las 7 de la mañana A ensayar Un poquito la coreografía Luego pues ya Este, esperar las votaciones De la gente Luego terminó Me fui por mi hija A la escuela Estuve un ratito ahí Con ella Luego me fui a un callback Que es un casting Como ya la segunda parte de un casting Que ya les contaré La verdad es que Ojalá me quede Porque es un gran proyecto Luego Pasé a comer algo Ahorita tengo ensayo De baile Y luego voy a la lucha libre A la Arena México Con mi familia Vamos Adrián Laia y yo Nos invitaron a la función Y además tengo que hacer una nota Entonces pues bueno Día largo Pero muy contenta Tiktoks Pues primero para divertirme Primero porque pues hay que estar en todos lados Entonces dije Abrieron tiktok Pues ahora tiktok Como que no le agarraba la onda Ya medio le agarré la onda Y que los bailecitos Y que las bromas a Adrián Y así Pero pues jamás imaginé Que tantos videos Se volvieran virales Y bueno pues 6 millones La verdad es que Nacen muy felices Muchas 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 gracias Seguimos creciendo Adrián amor Te veo el sábado Te veo el sábado Es mi sobrino Adrián.oy Para que lo sigan Gracias Ángel Cristian Saludos a todos Ayer no hubo inseparables Porque hubo partido de fútbol Por cierto empato México Contra Canadá Se quedó bueno Inseparables De hecho muchos me preguntaron Por lo que pasó Porque se viene ya una eliminación Y los que están viendo inseparables Pues esposaron a dos parejas Pero los esposaron Con la pareja contraria Y pues eso como que Se armó mucha polémica Porque hubo parejas Que no quisieron ¿No? Una pareja específicamente Bueno no Dos parejas Natalia creo Como que sí Licona no Brenda no Guti no Y la verdad es que Es súper respetable Me han preguntado mucho Que yo Que hubiéramos hecho Adrián y yo Si nos hubiera tocado La verdad es que Con toda honestidad Digo que lo hubiéramos hecho Y lo hubiéramos tomado Un poco como lo tomaron Parejita Juliana Helen y JP Pues con humor Y sabiendo que Que pues Iba a ser un rato Nada más Y que era parte del show Y que era parte del reality Entonces Sí lo hubiéramos hecho Pero también se respeta muchísimo La decisión de De cada quien Guti no quiso Brenda no quiso Licona tampoco Ahí también el error Es que pues Natalia Está bien Si no O sea al menos Brenda y Guti Los dos dijeron no Del lado de Natalia Licona Él no Y ella sí Entonces pues digo Es un programa también De parejas Entonces creo que lo ideal Ahí era ponerse de acuerdo Pero pues también se vale Ni modo Él no le latía Ella sí quería Pero su pareja no Entonces Bueno Pues me han preguntado Mucho eso Entonces yo les digo Yo si lo hubiera hecho Pero respeto muchísimo La decisión de cada quien Todos son libres De decidir Y es válido también El argumento de Guti Pues yo vengo con mi pareja Y quiero hacerlas Todo con mi pareja Y no me gusta que me impongan Otra pareja Y menos para estar esposado Pues bueno Ay gracias Gracias a todas las páginas Cada vez hay más páginas Este creadas De apoyo Y la verdad es que Me siento muy muy afortunada Gracias 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 De verdad Hay páginas también De inseparables Que nos apoyan Adrián y a mí Que hemos sufrido un poco Ahí en las competencias Ustedes ya irán viendo Cómo Cómo nos fue en ese reality Que se grabó A principios de año Por eso ahorita Estamos en otros programas Gracias De mi bebé Que ella no es una bebé Ella es casi una mujer Ayer la veía Y decía No manches En qué momento Ya ella Ahí haciendo sus cosas Cantando en inglés Ya mucho más vanidosa Estaba cantando una canción Este como moderna Ni yo la conocía Entonces fue como What? En qué momento Pasó esto? Ay Oigan pues ya Será aquí? Creo que igual Tengo que ver Tengo que ver Creo que este año Yo ya en money vidente Este año no Pero el próximo Estoy segura que regresa Me caigo de risa Estoy segura Que vamos a bailar Vamos a bailar Urbano No llega a ser reggaeton Pero si es como Como onda urbana Como hip hop Bailamos salsa el primero Y híjole Para nosotros Era muy difícil La verdad es que Quedamos muy sorprendidos Con la calificación De Lola sobre todo Nos fue muy bien Pero no lo esperábamos O sea Hicimos lo que teníamos que hacer Lo que habíamos ensayado No somos los grandes bailarines Evidentemente En salsa Pues no No Pero Te gustó Hemos recibido muchos 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 mensajes De apoyo De cariño Entonces estamos muy Muy contentos Sobre todo porque A mí no me pudo tocar Mejor pareja Eso sí Se los digo Yo a Yurem le tengo toda la confianza Entonces para bailar necesitas Como que Pues conocer a tu pareja Y Yurem y yo Nos tenemos mucha confianza Y además también para ensayarnos Decimos las cosas No Yurem hace esto Él me dice Se vería Me equivoqué de salón Ustedes disculparán Bueno los llevo conmigo Nada más para que Vean a Yurem No ha llegado Ah bueno Pero igual podemos empezar Ya está Chuy Ah hola Hola Nuestro coreógrafo Chuy ¿Qué vamos a bailar? Me preguntan Merengue Ah es merengue No Ah la nueva La tercera Urbanón Como freestyle Entre hip hop y reggaetón Ok Merengue Merengue Como ve Bueno les mando besos Gracias por conectarse un ratito Voy a seguirme comiendo mi sushi Para llevar O sea comiendo parado Hagan mi favor Llegué comiendo Hoy fue un día de aquellos No todos los días son así Bueno más o menos Pero hoy sí Te mando besos Eduardo Muchos 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 Gracias Gracias por sus mensajes Hola Alberto Hola Sony Puro corrido tumbao A ver que nos toca A ver que nos toca Ahora sí que bailaremos Al son que nos pongan Los Rubiole Mucha suerte Gracias por esa página Apoyando a mi esposo Y a mí A mi mareado A mi Adrián Que como sufrió también En inseparables Él y yo somos muy distintos Él O sea Ustedes me conocen De que soy súper competitiva Y sí Como muy intensa Muy acelerada Él tiene otro ritmo Él vive en otro ritmo Completamente distinto Al mío Pero creo que también Por eso hemos funcionado Tantos años Porque Yo lo acelero ¿No? Y él me calma Entonces nos equilibramos Muy bien Así que Evidentemente Él Tiene un carácter Muy distinto Y se nota en las competencias Pero también le echo Muchísimas ganas Ustedes ya irán viendo Y sobre todo Me apoyo mucho En ese aspecto De Con un hombre como él Y de poder compartir un poquito Con ustedes De lo que es nuestra relación Pero bueno Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Que tengan un hermoso fin de semana Disfruten Si hay que trabajar Pues hacerlo con Con mucho ánimo Con muchas ganas Bendito trabajo Y si pueden descansar Pues que Gloria Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video